Pero si la has desnudado ya, tía, que estamos en Burgos, que hace frío, aquí. Pero este es un bañador. ¿Es un bañador? Sí. Qué guay, ¿no? Ana también lo tiene. Ana también lo tiene. ¿Pero qué pasa, que las desnudas a todas? Pues sí. Que se muere de frío, que por mucha reina del hielo que sea, pasa frío, ¿eh? Yo creo que sí. Mírala qué cara se la está quedando. Bueno, ¿qué tal? Has dormido, mira la casa. Vete mirando para allá. ¿Qué es esto? Así y así. Cállate, ¿eh? Adiós, Ana. No, 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 no. ¿Sabes surfear? No. Mi papá está aprendiendo con el revo y se cae. ¡Ah, le tengo que hacer una foto que no se caigan los mamás! ¿Y a ti te gusta? Yo creo que yo le digo. ¿No te da miedo a las olas? Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Sí, porque mi padre cuando está de pie o de rodillas se mueve la tabla. ¡Vámonos! 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 Dice en español. A ver cómo hay. Let it go, let it go Dejaré el amanecer Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn away and slam the door I don't care what they're going to say Let the storm rage on The cold never bothered me anyway It's funny how some distance Makes everything seem